hola youtubers y youtubers y señores, bienvenidos a anima crossing acabo de poner la tarjeta de anima crossing happy home cinema y si tenes un juego digital o lo que se llama en cartucho lo ponéis en la nintendo, no lo tenéis que poner, lo cambiáis el anima crossing entre el anima crossing, los happy home cinema y no pasa nada, sale directo, no se apaga, no le pasa nada simplemente cambiéis por este juego por el otro y os pasan los datos, pues la tarjeta de anima crossing happy home cinema a vuestra anima crossing happy home cinema bueno ahora te voy a echar con ella que se la gana y todo lo demás nooo no 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 si corazón a partir de aquí puedes dejarlo todo en mis manos bueno antes de todo, mis gracias por jugar no hay ver qué, has sido genial espero que te hayas pasado muy bien, increíble y ahora vayamos al grado, toma como primer regalo aquí tienes una mano, toma el que hay un ay que mamacita y te quiero dar a la cara, ahora con nosotros y la careña de la tica también claro, si me estaban ellos no era lo bueno así que dentro de poco podrás comprar muebles en hoy de mi catálogo si, y te señales a la careña de arte de colácter ay que mi mamacita ahora podes hacer el periódito de la tica nooo así deja lo que te veo y me va a dar un instante eso es todo lo que he dicho gracias por favor y disfruta de tu nueva vida estoy silbando estoy silbando demasiado silbando A ver, mira, me las pone en 2. No sé si tengo que hacer alguna cosita más, pero lo voy a hacer todo ya para acabar. Y miren, miren, miren cómo sale, por favor. ¡Oh, wow, 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 quita total! ¡Qué guapo! Y también podemos utilizar la cámara Amigos Que hoy vamos a probar Y aquí estamos, lo probamos todo, coño Bienvenida a la cámara Amigos Con ella puedes fotografiar a tus vecinos y a los personajes de tus amigos favoritos de Animal Crossing Entornos en el mundo real Haz fotos con un grupo, te atrae de vecinos y 4 de vellano Y pedíme con un pozo de color Además luego podrás verlo en la aplicación Cámara de Nintendo 360 Y eso no es todo En el principio, si tienes un amigo en Canea ya tu favorito para comenzar Vale Pues voy a por los amigos, un momento Tengo a tu taquetín y vamos a empezar Lo voy a sacar Bien La palatita Lo voy a encendiendo Y a ver 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 Aquí era ¿No? Sí, por aquí Bien Tenemos Mira lo podemos mover Para donde quedamos De arriba a abajo Podemos mover de arriba y de atrás Me podemos mover a mi también Nos podemos acercar Por aquí Nos podemos alejar Voy a sacar el palito Para hacerlo mejor Nos podemos aumentar No Aplasto a tu taquetín Y nos podemos hacer dos tíos Está guapo Qué guapo Ay Ay Va toda taquetín Llévate ahí Ahora mismo estoy marcando mi pared Pero estoy probando las cosas Entonces hacer nada Ahí me voy a poner a la cabeza De esto Para que Y a ver Qué más puedo hacer Mira Podemos hacer De pie Ay Mira Que podemos sentarlo Mira Lo podemos tumbar Lo podemos hacer correr Le ponemos de pie Le podemos sentarlo Ay Qué guapo Pues siéntate Como dije Estamos probando Para ver Cómo funciona Ay Mira Ay Qué guapo Todo el motivo A ver si se pone a bailar Ay Qué guapo Me mola Me mola mucho Y seguro que yo también Lo puedo hacer Ay Qué guapo Ay Si cierro esto Desaparecen todos Oh Está bueno Espera O ver Rotar Funciones Espera Títulos Para Vale Esto es para voltear Habéis visto la cara Pero bueno Para hacer fotos Con el Temporecador Vale También tenemos No 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 Estoy saqué Da igual Y He sacado una foto En blanco Pero no pasa nada De mi No No